En este vídeo vamos a comentar cinco demostraciones en LEAN de la siguiente propiedad. Las partes simétricas de cualquier relación es transitiva. ¿Y qué es la parte simétrica de una relación R en la relación S definida por X y Y? Y están en la relación S si X está relacionado con Y mediante R y también Y está relacionado con X mediante R, igual que vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues creamos una ascensión, usamos un parámetro para el universo, A, un parámetro para la relación, y R, es una relación sobre A, sin más, y definimos la parte simétrica de R. El R lo tenemos como parámetro, no hay que decirlo, es simplemente esto. Bien, pues lo que queremos es demostrar que la relación S, la parte simétrica, es transitiva. Mirad que la definición de ser simétrica, eso está en el sistema, de esta forma la voy a mirar con escape punto, y lo que significa es que si X está relacionado con Y, pues entonces Y también tiene que estar relacionado con X. Bueno, pues empezamos la demostración. Bueno, pues vamos a coger dos elementos, cualquiera, XY, y vamos a suponer H que X está relacionado con Y mediante la relación S. Y entonces lo que habrá, lo que hay que demostrar es que el Y también está relacionado con el X mediante S. Como S es una conjunción, la podemos dividir y el objetivo se dividirá en dos. Nos hará, tendremos que demostrar que Y está relacionado con X y que X está relacionado con Y. Bueno, que Y está relacionado con X. La hipótesis H dice que X está relacionado con Y mediante S. Por tanto, usando la parte derecha de H, ya tenemos esa demostración. Y para demostrar la otra parte, bueno, pues lo que tenemos que utilizar es la parte izquierda de H. Y con eso tenemos completa la demostración. Esta primera demostración la podemos simplificar porque en lugar de dividir para después unir, podemos usar el patrón de la conjunción porque lo que estamos haciendo es uniendo mediante la conjunción la parte derecha de H con la parte izquierda de H. Bueno, pero eso lo podemos hacer en un paso y estos tres pasos se quedan en este paso. y es mucho más corto. Y además, una vez que tenemos otra vez introducido exactamente, eso lo podemos escribir como una demostración puramente funcional. Porque el intro es lo mismo que el lambda y lo que hace es una expresión funcional, lambda, x, y h, y su valor es la conjunción de la parte derecha de H con la parte izquierda de H. Bueno, ya hemos visto. Primera, una demostración aplicativa con táctica. La tercera la hemos ido simplificando y la hemos tenido ya puramente funcional. Y ahora vamos a ver una versión declarativa. Bueno, pues, prácticamente traducirlo. Vamos a suponer, para que se vea todavía mucho más la semejanza con la primera, aquí que estoy diciendo, que era introduce x, y y supón h. Bueno, aquí es que, en fin, lo que iba a ser h lo tenía que ver mirándolo. Pero aquí, en la declarativa, se lo doy explícitamente. Suponemos x, y y suponemos la hipótesis h que es que x está relacionado con y mediante eso. Entonces, a partir de h, por la parte izquierda, pues ya tendría que x está relacionado con y, y por la parte, eso me da el h1, y que, y la parte derecha de h es que y está relacionado con r, y está relacionado mediante r con x. Bueno, ya tengo. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es unir el h2 y el h1 mediante la conjunción. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Veis que la demostración es muy parecida. Y también podemos empezar a simplificarla. ¿Cómo? Vamos a ver. Tened en cuenta de, en lugar de usar el h1 y el h2, pues el h2, ¿quién era? El h2 es la parte derecha de h, pues entonces lo pongo aquí directamente. El h1, ¿quién era? La parte izquierda. Y todo esto es pura azúcar sintáctica y se empieza a simplificar. Bueno, pues vuelvo a obtener la misma demostración funcional que ya habíamos obtenido en la tercera. Por los dos caminos hemos llegado a la misma demostración. Y eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!